¡No se caminan por la vida del centro! En medio de la lluvia, el pasado fin de semana, se llevó a cabo la Marcha por la Vida, donde con camisetas y globos rojos, faroles encendidos, música y mucha alegría, un grupo de personas caminaron por las principales calles del centro de la ciudad para pedir por el respeto a la vida y no al aborto. Esta es una gran fiesta, es una marcha de alegría por la vida. Por esa razón, nosotros que tenemos esa vida, hay que defenderla y hay que decir con gran alegría que es un regalo y un tesoro del cielo. Por esa razón, déjalo latir, apoya la vida, que el Señor nos ama y nos ha regalado una vida para ser felices. Si estás en contra de la vida, no tienes mi voto, porque si somos defensores de la vida, no podemos apoyar a esas personas que hoy le están diciendo a un niño o a una mujer, no vales, a un anciano, no vales. Y para nosotros sí tiene importancia esas personas. Entonces, si esa persona está en contra de eso, no cuenta con nosotros. El Papa Benedicto lo recordó, hay tres cosas en las que la Iglesia no puede negociar. La vida, la familia y la educación. Hoy estamos pensando principalmente en la vida como un don de Dios, un regalo de Dios y por lo tanto nosotros llamados a proteger ese don tan sagrado. Preocupa los hechos de suicidio que se han venido presentando en los últimos días, donde en su mayoría son jóvenes que se dejan llevar por problemas internos. De igual manera, el incremento de abortos por embarazos no deseados, donde no se respeta el derecho a la vida, perdiéndose muchos valores dentro de las familias. Que uno no se puede encerrar cuando hay dificultades. Entonces, la vida está siempre llena de altos y bajos, de días tristes y alegres, de salud, de enfermedad, de triunfos, de derrotas. Entonces, yo creo que una solución, cuando llega una dificultad, no es acabar con la vida, es afrontarla, buscar las vías, buscar el consejo, buscar las oportunidades, porque lo único que no tiene solución es precisamente la muerte. Mientras haya vida, habrá posibilidades de solución. Entonces, a los jóvenes, a las personas que de pronto, en algún momento han pensado atentar contra su vida, que no vayan a caer en esa tentación, porque esa no es la solución. Se puede encontrar un problema peor, que es la frustración definitiva y eterna. Niños, jóvenes y adultos caminaron bajo la lluvia con un mismo objetivo, decirles sí a la vida y no al aborto, al suicidio, a la violencia, que viene destruyendo a una sociedad que les hace falta en su corazón el amor de Dios. Porque el católico tanta alaba, se goza, disfruta, se ríe y dice gloria a Dios.